Este año vamos por otros mil millones de pesos de inversión adicional en obras y programas de beneficio social para Cajeme, anunció el gobernador Guillermo Padrés en gira de trabajo donde dio arranque al programa de vivienda digna Tu Casa, además de supervisar los trabajos del parador turístico Yaqui que estará listo en diciembre próximo. En la colonia Beltrones, el jefe del ejecutivo entregó las llaves de nuevas viviendas a las primeras 100 familias que anteriormente vivían en casas de cartón y ahí asumió el compromiso de apoyar al alcalde Manuel Barro para eliminar 1.500 casas de cartón que aún existen en este municipio. El día de hoy yo hago un compromiso de seguir apoyando como nunca Cajeme, para que volvamos a lograr la meta de los mil millones de pesos de inversión que nunca se habían hecho aquí, que sigamos pavimentando y que terminemos con este bonito proyecto de las casas de cartón. Yo hago un compromiso aquí en frente de todos ustedes que yo le voy a ayudar a Manolo para que pueda terminar ese proyecto a la perfección y ayudarle con las más de 500 viviendas que le falta. Cuenta con nosotros Manolo, con el apoyo del gobierno del estado para poderlo lograr. Y no son palabras, van a ser hechos cuando veamos a más señoras como Georgina contentas y que tengan una vivienda muy digna, amplia, porque como decía don Gustavo, no nos vamos a ir a las viviendas más chicas, nos vamos a ir a las más grandes, a la que marca la mejor que marcan los programas federales. En compañía del alcalde Manuel Barro Bórgaro, el gobernador de Sonora tomó protesta al Comité de Planeación del Desarrollo Regional de Valle del Yaqui, así como al Comité Municipal Regulatorio del Transporte Colectivo Urbano. En una intensa jornada de trabajo y bajo temperaturas cercanas a los 40 grados, el gobernador Padrés visitó el parador turístico de los yaquis, cuyos trabajos presentan un 60% de avance y se espera queden concluidos para el mes de diciembre con una inversión superior a los 37 millones de pesos.